bueno aquí estamos en el sanatorio me sale el aire y no me apura el aire va a traerle las sillas no hay sillas o que? no se si no se de mojita alguien y un poco un poco un poco un poco un poco es que me siento muy débil Tranquilizar que ya llegamos aquí Mira, pero esta va No hay sillas nuevas No hay sillas, tú no traes sillas Ah bien, allá la traen Sí, allá la traen ¿Qué traen la silla? Ya la traen la muchacha Está bien malo Pues sí Si, entonces no va a ser que se vaya a caer ¿Qué traen? Está así como todo aguado ¿Vieron ustedes? La parecida va a ser variada Pues yo digo que no Por cierto, no sabemos ¿Qué traen? ¿El de México hay? No, no se ha hecho ningún examen de él ¿Está bien de qué? Debía gasoline Ah Significa Allá dicen los aguadores Pero No lo vi ¿Quién Because? Aquí en Mariales la bustos No se no aguanta Ese Aquí en Mariales la monsieur Años En J touch Ahí Ahí Arqun Ahí Ahí Puta omn Cierre porja, ahi esta la llave Ah no, aquí esta, cierre Quieren vomitar otra vez parece Es información aquí En el número de El número de Ah papá Ok Deja el nombre de Un compadre Buenos días Cuidado Ayúdenle a papá Pues Tengo solo datos Ya Si vomita Vomite, no hay pena Ya pueden limpiar Yo digo que es mejor que ella no haya sacado Mejor que esté aguantando Y ahorita le van a decir Que Que se debe de hacer Ahorita ella Prácticamente están ayunas Porque como le digo No ha comido nada Por algún examen Y todo De una vez Es cierto Por eso lo voy ¿No? ¿Eso lo vamos a hacer? Va Muy bien Vamos a grabar conmigo por favor Va Está bien ¿Este va a evacuarla? Va Vamos a extendirse ¿Y cómo puede que? Sí ¿Tení? Sí Tienen Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un helado ¿Qué haces? Hay que hacer las cosas ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dairi, Lucía, Ramir? ¡Dairi, Lucía, Ramir! ¿Dairi, Lucía, Ramir? ¿Dairi, Lucía, Ramir? ¡Dairi, Lucía, Ramir! Bueno, ya dijeron que la función la toma es normal. Ahorita me hicieron el examen de... de... la azúcar. Y vamos a ver cómo está. Todavía siente el... en la que el blog era de 4. Ajá. ¿Y la tiene? 19. Bueno, ahorita va a venir la doctora porque... ¡Ay, no está bien! No está mal. No me preocupa la un... Que va hacer voy. ¿No te cuento? ¿Sí? A ver si no te cuento. ¿No te cuento? ¿También te cuento, todo? Gracias. Puede ser que no vaya a ser que de boca pueda venir aquí a ver. Es que me siento como sufocada. Y yo ve que de la presión digo que estaba normal. O sea, la presión no puede hacer eso de que se sienta de estar sufocada. ¿Ya mejor? Mira. Tal vez como no ha comido nada. ¿Desde cuándo no come nada? Sí, porque ella todavía comió. ¿Cuándo salió la jamón? 86. 83 de azúcar. Esta nueva está mal. También digo yo. ¿Será que algún suero o algo así? ¿Algún suero? ¿Algún suero? ¿Algún suero le van a poner? Lo bueno es que podemos venir por acá porque luego ella quería que la lleváramos a su casa. El nombre de la chica. Daylin Lucía Ramírez Daylin Sofía No, Daylin Lucía Ramírez Lucía Ramírez ¿El otro apellido por eso? Pérez ¿Cuántos años? 19 años ¿Qué le pasó? Es que siento mucha náusea Náusea Hoy en la mañana si vomite Cuando como Me da náusea, solo puedo comer un poquito Porque si no después Me da náusea ¿Cuántos días viene malita? Cada mañana Más que todo por las mañanas ¿Cuántos días malita? 15 días ¿Cuántos días? 15 días ¿Tu fecha de última menstruación ¿Cuánto fue? 28 ¿28 de qué, mi bebé? De el mes pasado Sí, puede ser ¿Riesgo de que esté embarazada? No ¿No tiene pared? No ¿No? Ok ¿Fiebre corazón? Sí, hay dolor de cabeza ¿Artor para orinar? ¿Tipo molestia para orinar corazón? ¿Tipo molestia para orinar corazón? No 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 Ahí está Ya Le están haciendo sus exámenes ¿Ya? ¿Qué le pasó adentro? ¿Qué le dijeron a usted? Todavía no tienen resultados porque están haciendo los exámenes Hay que esperar, ¿cuántos días o no? Ah, bien, se espera uno como una hora aquí Ajá Como una hora y le están haciendo ahorita la hematología completa y un ultrasonido ¿Un ultrasonido? Un ultrasonido, le pidieron también entonces, ahorita va a estar tomando agua y agua Va que sí, agua es donde tomar Ajá Es cierto ¿Y ella sigue en la camilla? Sí, ella está en el laboratorio ahorita, pero ella no pude grabar ahí Pero ella no se puede grabar, ¿no? Sí, hombre Porque estaban preguntando que de su bella podía quedar embarazada o tenía alguna pareja Ajá Y Ale, como no tiene pareja Ajá Entonces no había riesgo de nada de eso, pues entonces por eso la doctora le estaba preguntando Y es que está raro, ¿verdad? No teniendo pareja los síntomas que tiene Imagínate, está raro con alguna enfermedad, una bacteria, digo yo Ajá, por eso le pidieron de laboratorio para la hematología Sí, de laboratorio también Sí, le estaba bien malo Allá todavía hizo como que tenía ganas de vomitar, pero como no tiene nada en el estómago Ya no había hecho nada, solo echa como pura agua, algo así Y es el agua que se tomó cuando estaban los que íbamos a salir, esa es el agua que adentro Sí, porque hay más, porque no hay alimento adentro, no sale más Pero sí que es feo eso, y lo peor es porque uno siente que se estraba algo Que se le va a salir todo lo de adentro, tienes razón, tío Sí, es cierto Porque a ley uno hace fuerza, uno siente que se desprende Es que eso de los vómitos, es durísimo Sí, ya, es follado Pero, gracias a Dios que ya está aquí en la mano de los médicos, va y ya Los van a evaluar Y es aquí para la casa Para este, la Lucia, que es necia, mire, que como dice la Dairi, ella lo que temía era esto, que le fueran a sacar sangre Ah, ya vino Ahí viene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya te sentís mejor? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Y sacaron sangre? ¿No la han canalizado? No, 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 no No, no, no No, no Dolió Ya veía, ya ha pasado su miedo Pero como duele Duele, duele, duele Pero es para tu bien, porque ya vas a saber de qué te depende eso que haces Ah, sí Sí Me tengo que hacer un examen cada día de orina Sí 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 Sí